Música Demasiada maldad eligen a la carta y sillas que ocupan pacta Pero si a nadie le importa, le ciega le importe posmorte Ten, hagamos un dolmen alambre y dejemos las conquistas para Marvel Ahora deme A la sombra si cometiste crímenes, forzando hímenes Intimidando como el vértigo con unas siete muelles Ella sintió el ártico en el cuello, la sangre caliente no dejaba de manchar su cabello Fue veloz, se le hizo eterno, quedó estática tras el paso del vertuco del infierno Puedo calcular el precio que pagó por eso, manchó el antipo Surgió la brisa del dolor en mi interior, formaba copos del mismo color que un tumor Nada ante un problema mayor, indecencia servida con pedofilia y arroz Indonesia como antojo, narro, entre tanto me arrojo Tanto, que me atracanto con lamentos que percibo como el sepo un pez de un banco Atento, parto, lejos de este manto que me cubre cuando canto Harto, del maltrato en cualquier género, el primero remordimiento causó al abusador Siente la presencia del dedo acusador Divido tu cráneo en dos pa' limpiar la mierda sin excusas cuando mereces arder sobre tierra Abuela, se libre de tus parrotes de mal, al paso de una antorcha lloran Piden piedad, divido tu cráneo en dos pa' limpiar la mierda sin excusas cuando mereces arder sobre tierra Abuela, se libre de tus parrotes de mal, al paso de una antorcha encarnan la inocencia del final Demasiada maldad en forma de drama La trama, la tinta se derrama Si lloran niños en cama, exclaman Sin entender por qué la furia les reclama No dejan de pensar en cómo escapar de la dama El miedo penetra bajo membranas indomable como el ébola ama No dejo que interfongas almas limpias entre ti y el demonio que te toma Te clavo la pluma como jagos metadona Les caiga la luna, en peso a los traidores Intimen con la lona y los ardores En las caras de tus víctimas temores Ya basta, para, no soporto más dolores Quiero mezcla de licores Que el daño se evapore Mañana muere otro joven Un puñal en su abdomen Sin culpa alguna muere Sin tiempo a despedirse Se negó a rendirse Muere Sus familiares lloran El culpable con mujeres Escaparán con daños leves Si pueden Invoco la luz Para que impere y limpie la puja A ver si sucede En desuso el perdón La mayoría no cede Se seman, sé que se exceden Divido tu cráneo en dos Pa' limpiar la mierda Sin excusas cuando mereces Arder sobre tierra Abuela, se libre De tus parrotes de mal Al paso de una antorcha Encarnan la inocencia del final dedor No 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 No